Buenas noches, acá estoy dando gracias por una semana trabajando con Coaching Boost, con la coach Andreina Tencio, donde utilizamos la herramienta de WhatsApp. Ahí diariamente nos conectábamos dos veces al día, utilizábamos texto, audio, también hicimos videos donde fue una parte nueva e interesante porque pudimos ver cómo la imagen se relacionaba con el audio. También recibí información de YouTube, otras recomendaciones de otras personas que también trataban el tema en el que yo estaba desarrollando. Y el Coaching Boost me permitió a mí poder concluir, porque tenía muchas ideas, mucha información, muchas ideas y pude llegar a una conclusión específica. El Coaching Boost definitivamente es para cinco días, fue excelente, fue muy dinámico, tienes tareas asignadas también que realizar, que desarrollar. Es un compromiso de parte y parte. Puedo decir que fue muy profesional de parte de la coach Andreina, de verdad que me sentí muy bien. Y aparte de eso, puedo decir que el trabajar con ella era así como que si tú estuvieses trabajando o estando con una amiga, con una persona, alguien de tu familia con el que estás hablando o alguien que conocías desde hace mucho tiempo. Y eso te permite sentirte cómoda y sobre todo cuando al final tú dices, bueno, he concluido y me siento tranquila y me siento bien. Eso para mí quiere decir que fue exitoso y que me hizo sentir que logré un objetivo.